El gobierno ruso acepta errores en reclutamiento. El peligro de consumir fentanilo, el arco iris. Cuidado por Dios, tengan cuidado, cuidado con sus hijitos, cuidado con los jóvenes, cuidado. El fentanilo es mortal, mortal. De ahí salen en la planta de la dormidera, salen medicamentos muy importantes y sale esta tragedia que se llama fentanilo. Arco iris, muy atractivo, de colores muy lindos. Mata, mata. Shakira va a juicio en España por seis presuntos delitos contra la administración de impuestos de ese país. ¿Por qué y cuánto cayó la libra esterlina? Ese ha sido un hecho que ha pasado medianamente desapercibido por nuestra prensa. La libra, la que estuvo durante tantos años a una relación de uno a dos. Una libra, dos dólares. Una libra, dos dólares. ¿Cuánto vale ahora? ¿Por qué se cayó? Biden ordenó la condonación de las deudas estatales, de las deudas de los jóvenes estudiantes con el Estado. Eso valdría cuatrocientos mil millones de dólares. Repetimos la cifra. Cuatrocientos mil millones de dólares. Sigue el tema de Ayotzinapa. Renunció el fiscal. Ayotzinapa despertó el conflicto después de ocho años de ocurrido. Después de ocho años. El buque superavanzado de los Estados Unidos que está en Asia. ¿Qué hace en Asia? Posible ataque nuclear de Putin. Dice Zelensky. Putin es capaz de todo. Tengan cuidado. La humanidad podría estar a punto de desaparecer. Hay propagación de polio en los Estados Unidos. Crece en Uganda una nueva pandemia. La guerra de Ucrania en punto de inflexión. ¿Qué pasa con la guerra en Ucrania? Putin está derrotado. No hay duda ninguna. ¿Llegará al extremo de utilizar su poderío nuclear? No tiene otra cosa. No tiene otra cosa. Rusia ha sido derrotada. No tiene voluntad de lucha. No entiende por qué mandan sus muchachos a una guerra en Ucrania sin sentido. Por un capricho. El dictador Putin. Tortura a niños en la invasión. En la invasión rusa se han torturado niños. ¿Y no es un criminal de guerra Putin? Qué duda cabe. Daños considerables. Deja ya en Cuba, dicen las autoridades. No tienen luz en toda la isla. Y la no tienen luz. Competencia China-Estados Unidos por supremacía naval en el mundo.